Hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, quiero proponerte algo. ¿Quieres competir con alguno de mis conductores? ¿Quieres tener mi calendario? ¿Quieres algún reto que quieras hacer con nosotros? O lo más importante, ¿quieres venir al estudio a grabar Valido 7? Pues bueno, yo te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y nos mandes un mensaje directo o un inbox con todos tus datos para que nuestra producción se ponga en contacto contigo. Les deseo un bonito domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!